llega a la Real Sociedad que decida después de haberle ganado al Real Madrid la jornada pasada para medirse ante el Celta que no ha perdido partidos en estas dos jornadas nunca en casa desde marzo y es un estudio que no se le da muy bien a los ciudadanos desde luego que no que lo iba a decir además con una Real Sociedad que se fue pronto de Europa este año que comenzó la Liga perdiendo frente a Leibar pero que gana el Madrid y entonces coge mucha aire para ir ahora a Balaido